Amigos televidentes, seguidores del canal CNC, de nuestro canal en YouTube, Edison Rojas Kerguelen, y a través de Facebook What, hoy traemos entrevista con Yajaira Montes, una de las artistas cordobesas que yo admiro, que realmente se ha ganado el corazón, no solo de los cordobeses, sino de la gente caribe y colombiana. Yajaira Montes, bienvenida a Música y Noticias por CNC y nuestro canal de YouTube. Bueno, muy buenas tardes a todos los televidentes, a todas esas personas que están detrás de esas cámaras. Para mí es un placer inmenso poder estar precisamente en el día de hoy compartiendo con todos ustedes y con esta persona tan especial como es mi amigo Edison y su canal CNC. Yajaira Montes, háblanos un poco de tu vida, de tu perfil, de tu biografía, quién es Yajaira Montes Zapata. Bueno, muchas gracias. Bueno, Yajaira Montes es una mujer llena de sueños, una mujer llena de expectativas, una mujer llena de muchas cualidades, como lo es la sencillez, la humildad. Prima para mí siempre, donde quiera que voy, el amor por todas las personas. Todos somos iguales, donde quiera que estemos. Así que, por tanto, Yajaira Montes no es más que eso. Una persona transparente en la cual siempre podrás contar y podrás encontrar la amiga que siempre vas a encontrar. Esa es Yajaira Montes. Es una mujer nacida en el municipio de Cereté, Córdoba. Tengo 37 años y vivo actualmente en el municipio de San Carlos, oriunda, pues obviamente de mi bello municipio, San Carlos de Colosina, el cual es un municipio de 27 mil habitantes, pero 27 mil habitantes cargados de sueños, cargados de ilusiones, cargados de entusiasmo, de emprendimiento y de berraquera. Esos somos la gente de acá de San Carlos. Y bueno, les comento que Yajaira Montes es una mujer que desde muy pequeña le gustó la música, el emprendimiento y todo ese tipo de cosas. Desde pequeña me dedicaba a cantar, a bailar y a componer poesías. Yajaira, ¿cuál fue la primera canción que empezaste a cantar así en público? Sí, claro que sí. También soy compositora y tuve la oportunidad de componer una canción que se titula Amor de Mujer. Fue la primera canción con la cual me presenté en público en el festival de acordeoneros que se realizó en el municipio de San Carlos. Y dice, es una balada, y dice, Con amor de mujer, yo sueño contigo, lo quiero evitar y no lo consigo. Hoy la soledad se sienta a mi mesa, me invita a brindar y me invita a cantar con una cerveza. Porque eres el cariño que yo he soñado, la ilusión que me continúa llevando hasta el fondo de mi ser. Yajaira Montes, usted canta con la banda Nueva Esperanza de Manguelito y fue cantante de Pablito Flores por muchos años. Háblenos de esa experiencia. Sí, precisamente era uno de mis más grandes sueños conocer al maestro Pablo Flores. Me enamoré de su porro, los sabores del porro, no sabía ni cómo se titulaba, pero sí sabía que tenía las costumbres, que tenía la esencia de lo que es la persona cordobesa. Ese sabor a tú comerte un delicioso pescado bajo un rancho, a tomar esa leche calientica salida del corrá, como lo dice él. Entonces, anhelaba profundamente conocer al maestro Pablo Flores. Tuve la oportunidad de conocerlo acá en el municipio de San Carlos, en un homenaje que se le realizó al Día de las Madres, a las mamitas. Allí lo conocí, me le presenté y de allí empezó todo. Empezamos a cantar juntos y tuve la oportunidad de grabar varios temas con él, dentro de ese, la contestación de la aventurera. Cántenos, siguen dos, tres canciones, pedacitos de la música del maestro Pablo Flores. Claro que sí, por ejemplo, la aventurera. Hace tiempo que ha salido de mi tierra una mujer aventurera y no se sabe dónde está. Se ha perdido de todas las carreteras, de todas las provincias, pueblos y ciudad. Esa mujer tiene cara de ser buena porque así lo he demostrado, lo he presenciado yo. La última vez que se fue para Cartagena, supo que me moría y enseguida regresó. Si supiera que la quiero, volvería por esta tierra. Ay, al pueblo es ciénaga de oro, donde tiene quien la quiera. Y la contestación es una respuesta que Ninfa Isabel, como se llamaba la aventurera, le envió en una carta al maestro Pablo Flores, el cual, él hizo música con ella. Y dice, hace tiempo que he salido de tu tierra, tú nunca me perseguiste por veredas ni por mar. Nunca supe que andaste por carretera, anduviste por provincia para hacerme regresar. Además, yo nunca he ido al caramelo, a fiestas de corralejas, ni a cumbiambas a gozar. Yo fui a tierra alta, firme hermosa, tierra buena, yo siempre te esperé y nunca te vi llegar. Eres necio y embustero, y te gusta hablar borracho. Vente pronto que yo te espero, pa' ponerte nuevos cachos. ¿Grabó varias veces usted con el maestro? Sí, tuve la oportunidad de hacer aproximadamente unos seis trabajos discográficos. Grabé con él El Porro es el Rey, La Contestación de la Aventurera, Los Sabores del Porro, El Chivo Mono, entre otros temas que en realidad fueron hermosísimos y una experiencia maravillosa. Jaira Montes, ¿cómo es su vinculación a la banda Nueva Esperanza de Manguelito? Precisamente esa vinculación se da por el Festival Nacional del Porro en San Pelayo. Estaba acá en mi pueblo, en el municipio de San Carlos, cuando llegaron a buscarme el director de la banda Nueva Esperanza, José Luis Guzmán, y pues me hizo la invitación para que los acompañara en una presentación en el festival. Estuvimos practicando y nos presentamos y gracias a Dios ocupamos el primer lugar. De allí les gustó mucho mi interpretación y se hizo la conexión y quedamos vinculados el uno con el otro. Por tanto, sigo siendo la cantante estrella de la banda Nueva Esperanza de Manguelito, la que toca bonito. ¿Y qué canción, qué porro de la banda Nueva Esperanza le gusta cantar? La verdad es que todos los porros son hermosos, porque son nuestra identidad, son los que más amamos. Pero el porro que más me gusta, que grabé con la banda Nueva Esperanza de Manguelito, es Soy Músico de Banda. Y pues la verdad, seguimos en ese contacto y todos los temas que he venido grabando con la banda han sido maravillosos. El tema dice, desde muy niño, siento mi alma vibrar por este hermoso folclor, folclor querido, folclor que llevo prendido dentro del corazón. Y aunque me digan que soy corroncho, a mí eso nunca me importa nada, vivo mi vida, muy orgulloso y lo grito, soy músico de banda. Doy gracias a Dios por haberme dado este talento tan especial, que me ha permitido llegar donde he querido llegar. Lo digo orgulloso, soy músico, soy hombre de paz. Qué bien, un aplauso, qué chévere. A ver, Yajaira Montes, tienes tu propia agrupación, ¿verdad? Sí, actualmente me presento, como les decía, con la banda Nueva Esperanza de Manguelito, pero también tenemos variedad. Tenemos una agrupación joven de Ciénaga de Oro, la cual siempre me acompaña, se llama Yajaira Montes y su grupo, que siempre estamos prestos a servirles, a colaborarles donde quiera que nos necesiten. Y para, obviamente, complacerlos y que disfruten al son del porro cordobés. Ahora, interprétanos una canción del grupo tuyo. Pues, como les digo, esa es una agrupación de Ciénaga de Oro en la cual presentamos más que todo solo porros. Presentamos los porros tradicionales, los porros del maestro Pablo Flores y todos los porros de la región. Correcto. Bueno, Yajaira, estamos todavía en épocas de pandemia. ¿Cómo te ha tratado? ¿Cómo ha sido esa pandemia en tu vida? Bueno, no es un secreto. Esto de la pandemia le ha cambiado la vida a todos, a todos, en todos los ámbitos laborales, en todo, en todo. Definitivamente ha sido que ha cambiado la vida de nosotros. Durante la pandemia, creo que no hay que ver siempre lo negativo de ella. Hay que ver también lo positivo. ¿Qué fue eso positivo? Que tenemos que valorar más nuestra vida, que tenemos que valorar más nuestras familias. Ese núcleo maravilloso que Dios nos regaló, como son nuestros padres, nuestros hermanos, sobrinos, primos, hijos, nietos, en fin, los que tengan sus hijos, sus nietos. Y creo que este ha sido un momento en el cual nos ha permitido todo eso. Esta pandemia me permitió escribir, participé en la gobernación de Córdoba con un tema de mi propia autoría que se titula Mujer Cordobesa es un porro. Próximamente lo estaremos grabando en el nombre de Dios. Y escribí poemas, canciones, me gusta mucho escribir, compartí con mi familia. Y bueno, de cierta forma estoy aquí en un emprendimiento de la familia de mi hermana. Aquí estoy apoyándolos, ayudándolos. El sitio se llama Fonda la Montaña, que los invito cordialmente a que nos visiten, que lleguen por acá a San Carlos, a San Carlos a disfrutar de este bello paisaje. Es un ambiente limpio, un ambiente agradable del campo tradicional, donde te podemos brindar todas las comidas deliciosas de nuestra región. Entonces, quiero que por favor vengas a visitar Fonda la Montaña en el municipio de San Carlos para tener el gusto. Y a Jaira Montes, la diosa del porro, de atenderte. ¿Cómo dice Mujer Cordobesa? Yo soy mujer cordobesa, yo soy mujer cordobesa, india pura del Sinú, que canta con la cadencia y con la naturaleza de su lindo río Sinú. Al escuchar una trompeta, al oír la banda en la fiesta, vibra mi cuerpo hasta tiembla, de la emoción que enamora, del sueño que no despierto, al saber que aquí tú estás. Y eres tú mi porro lindo, mi alegría y mi soñar, porque al escucharte digo, como tú no hay otro igual. Yo soy mujer cordobesa, aquella que en su cabeza luce un sombrero volteado, tejido con caña flecha, riqueza que da la tierra del Sinú y todos estos lados. Un amanecer sinuano, con música en todos lados, llena el alma de emociones, late fuerte el corazón, y es por ti lindo folclor que me llena de pasiones. Qué bonito, te felicitamos, de verdad que lo haces excelente. Y ahora quiero que me hables de tu San Carlos, háblame de los sonidos de San Carlos cuando tú naciste, de qué sonido te acuerdas. Háblanos de las costumbres que recuerdas de San Carlos de niñas hasta esta época. Sí, claro que sí. San Carlos es un municipio, como les decía, de 27 mil habitantes, en el cual somos esto, esto que ven. Somos naturaleza, somos ancestros, somos creencias religiosas, somos cultura, somos folclor. El municipio de San Carlos, lastimosamente, no cuenta con ese apoyo grande para la cultura. Pero sí, aquí estamos los pocos o muchos gestores culturales, como yo, que tratamos al máximo de dar lo que tenemos y lo que no tenemos, de nosotros mismos para llevar el municipio de San Carlos a lugares donde en realidad ni siquiera sabían que existía. Entonces, esos sonidos de San Carlos cuando nos levantamos, es ese silencio y escuchar esos pajaritos, cómo tocan las ventanas de nuestra casa, ese olor y ese aroma café a campo, a leche ordeñada en un corral calientica de nuestra tierra cordobesa. Creo que es lo más lindo, es lo que más amamos y de verdad que siempre están, están esas, como que esos recuerdos de los abuelos cuando nos hablaban y nos decían, no, pero es que San Carlos, imagínate que nosotros nos íbamos en los burros a buscar el agua, por los caminos llenos de arena, llenos de piedra y todo. Entonces, uno se traslada a ese entonces, a ese tiempo y como que empieza también a vivir todo ese momento. Es increíble que te acuerdas de los sonidos, de los olores, de los sabores, de todo lo que es tu niñez aquí en esta hermosa tierra. ¿Qué sigue ahora, Yajaira, en el mundo musical para ti y para Córdoba? Bueno, siguen muchas cosas, considero que lo más importante en la vida es nunca desfallecer, es continuar con nuestros sueños, es continuar con todas esas metas propuestas y lograrlas, esos objetivos. Para Yajaira Montes y para todos los cordobeses, porque me considero una hija netamente cordobesa, vienen grabaciones de porros de nuestra región, como el que les mencioné ahorita, mujer cordobesa, que es de mi autoría, que es de mi autoría y entre otros compositores que también me han facilitado temas del Departamento del Atlántico, de Bolívar, entre otros. Yajaira Montes, como les decía, es una profesional en administración y profesional en el campo del derecho, soy abogada también, así que cuentan con una amiga en el campo, en el ámbito laboral. Y siempre, pues, aquí me tendrán Yajaira Montes, esta persona que ven humilde, sencilla y con un corazón inmenso para todos ustedes. Yajaira, ¿qué significado tiene para ti ahora que las mujeres en el mundo musical están muy de moda? Me parece excelente. Creo que es un espacio maravilloso para todas nosotras, porque la mujer, la mujer con respeto también de los hombres, somos esa personita que tenemos el sentimiento del amar, más sentido que, bueno, no que los hombres, pero sí de pronto somos personas que sentimos más las cosas y considero que a través del canto podemos expresar, podemos decir todo lo que en realidad sentimos o siente nuestro corazoncito cuando nos enamoramos, cuando estamos tristes, cuando lloramos, pero también más que todo cuando estamos felices. Entonces me parece un espacio fantástico, maravilloso para todas las mujeres que les guste cantar. Así que ánimo, no desistan. Bueno, muchas gracias, Yajaira Montes Zapata. De verdad que le agradecemos este momento, sus bonitas palabras, su bonita experiencia y sobre todo sus sencillas. Ay, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, muy agradecida por el espacio. Y, no, pues, cuenten siempre con una amiga, como se los decía, con todo el corazón, siempre presta a servirles, a demostrarles todo el cariño sincero que tengo acá. Y, bueno, muchas gracias de nuevo. Gracias.